Hola a todas y todos al último capítulo de Isekai Aren, básicamente, en el capítulo anterior por ir a por una enana para conseguir herrería, que es completamente secundario, que quiere este muchacho, todo el mundo sabemos lo que quiere este muchacho, y bueno, último episodio, supongo que habrá escenas subidas de tono, así que disfrútenlas con las manos en alto que yo las vea. Joder, es literalmente un palo. Joder, tú tranquila, que te lo vas a cobrar todo luego. Joder, tú tranquila, que te lo vas a cobrar todo luego. Sí, o sea, es una locura, la verdad. No, me van a santificar. De repente hay cinco seres vivos en la habitación, no tres. Te, 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 tas, cu, 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 los, el anime. Te, 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 tas, cu, 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 cu Gracias. 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 Al final está bastante chetado este señor, ¿eh? No, no, no te perdono, de hecho te voy a revender, ¿vale? Has hecho algo terrible. No sé por qué te estoy pidiendo perdón, pero fuera. Hombre, común no es, desde luego. Oh, héroe es una clase rara. Sí. 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 Mira qué maravilla. comprado y hace Spoon y cada plan y esto es un secreto por cierto y 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 ojo que hay peligro de muerte aquí de repente sí, no, tiene sentido es un poco como la misma jerarquía que tienes que tomar a la hora de tener varios animales, varios perros gracias Gracias. O sea, la clase exclusiva de ser humano es maníaco sexual. La verdad, sí. La tienes que tener ya muy alta, ¿no? ¿Sube de nivel esa habilidad o no? Sí. Básicamente, cuando te ven con esclavas y siendo humano, todo el mundo da por sentado lo que ocurre. No hay que imaginar, amigo. Lo vas a ver en minutos. Gracias. Pero se le queda así. Ah, vale. Perdón, pues atrás dos. No os había visto. Hablando de manos. Todo el mundo con las manos arriba. Gente, a los ojos, miradme. Gracias. 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 La escena es un poco rara ¿no? Gracias. 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 ¿Ves el palo que uso de arma? Enterito. No hay problema. Es verdad que dance el palo que la convencilla como es así. Gracias. 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 Te me cuidas entonces. PALTRA fluctuar también. Zoom. He escuchado una puerta. es que va a venir alguien justo me salvé y cuando se dan cinco ¿qué va a pasar? o sea tienen que comprar una cama más grande ¿qué va a pasar? manía, cosa casual, nivel uno y qué estadística supongo que te da la estadística de durar más en el sexo y eso ah, nos lo pone ahí efecto mejora espíritu menor inteligencia y no te aumenta la resistencia joder, sería lo primero que pensaría con una niña co-sexual ¿qué es esto? ataque de abstinencia sí, lo era desde el principio sí, lo era desde el principio salvar el mundo no derrotar al señor demonio no uneré este es el objetivo y punto al menos va de cara nos va a enseñar ok nos van a enseñar es que es absurdo mira, nos van a enseñar las tetas las tetas de todas para que no se enfadéis qué detalle han tenido las tetas de todas e uciteto bueno gente otro anime de temporada que termina no sé por qué me da que habrá segunda temporada seguramente si no se han puesto muy nerviosos allá en japón con que sea tan explícito habrá segunda temporada porque seguro que fan no le faltan allí en japón ni en occidente en ningún lado terminado gente un anime más estar en directo seguramente esta noche viendo los trailers de la nueva temporada pero si os interesa y nos vemos en el siguiente vídeo